Música Bueno, pues le pongo el que llora Tienes 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 Es como Tina Tienes el smoker Que cocina rápido Lucas García ha entrado también Están todos los dioses aquí metidos Todo soporte está aquí Si te ríes de mi Tienes Eh No, te ha matado Espera, que estaba hablando con soporte, se me ha liado Ahí está, me ha matado Ahí está Ay, que me muero Come, come Si, si te reís Si te reís De mi tenés No, te ha matado 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 No, te ha matado